Bueno amigos, ¿cuántos de ustedes quieren crecer aquí en YouTube? Aquí les tengo un tip rapidito para que así ustedes lo puedan hacer y puedan crecer rápido este 2021. Así que empezamos. Bueno, muchos de nosotros tratamos de hacerla aquí en YouTube. Muchos de ustedes tal vez le toman muchísimo tiempo o apenas ustedes están empezando, pero la mejor opción para que ustedes puedan salir adelante es ofreciendo el mejor contenido que ustedes puedan hacer aquí en su canal. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, simplemente dedicarle mucho tiempo a lo que tú vayas a hacer. No importa el contenido que tú vayas a hacer. Si estás escogiendo en hacer vlogs, en hacer reacciones, dependiendo lo que tú vayas a hacer en tu canal, tiene que dar lo mejor de lo mejor para que sea 100 veces mucho mejor a la otra persona que tú estás siguiendo o tal vez hacen lo mismo. Sea lo que sea el contenido que tú vayas a estar haciendo, trátalo de hacer mucho mejor, 100 veces mucho mejor que los otros YouTubers. Yo sé que no es fácil hacer todo eso, pero siempre tú tienes que tener la iniciativa para poder hacerlo mucho mejor. Ya ve que nosotros estás y queremos hacer crecer nuestro canal, tenemos que meterle mucho empeño. O sea que si tú haces lo mejor de lo mejor de tu parte, vas a ver que poco a poquito tu canal va a ir subiendo. No hay que desesperarse porque poco a poquito esa meta va llegando poco a poco, despacito. Porque si vas muy rápido, que quieres crecer o quieres hacerte famoso o quieres ganar dinero, a veces no funciona. Así que te voy a estar dando también algunos tips, algunos consejos para que así yo te pueda también motivar y ayudar si estás empezando apenas en YouTube. O si ya estás aquí en YouTube, trato de hacer todos esos pasos porque poco a poquito uno va a ir aprendiendo y también va a ir viendo qué es lo que funciona o qué no funciona. Si algo te sirve, sigue haciendo lo mismo. Si realmente no te sirve y sigue todos esos consejos que yo he puesto en los videos para que así tú puedas crecer rápido para este 2021. Vamos a crecer juntos, vamos a apoyarnos todos juntos para que así podamos crecer en esta buena familia que es en esta plataforma YouTube. No importa cualquier plataforma que tú estés poniendo tus videos, lo más importante es que tengas pasión, tengas coraje y estés motivado también para hacer crecer tu canal. Así que suscríbete para más videos porque venimos con más, más tutoriales, más tips de cómo crecer también tu canal. Así es que suscríbete, dale un like también, manda tu comentario si tienes alguna pregunta porque aquí estamos siempre viendo lo que ustedes están haciendo y también respondiendo a tus mensajes. En el próximo video que voy a hacer, vamos a estar respondiendo algunas de tus preguntas y también mandándote saludos y también vamos a estar checando tu canal. Si eres creador aquí en YouTube, deja también tu canal porque voy a estar checando tu canal para ver qué tipo de contenido ustedes están haciendo aquí en esta plataforma. Así que nos vemos pronto. Pico Grabeo. See you soon, guys.